Es una plataforma en la cual nosotros brindamos información local y ciudadana que permita una mayor apropiación y participación de los usuarios. Este proyecto tiene sus orígenes en el año 98, donde precisamente al ver la necesidad ya con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, vimos que podría ser una alternativa y un escenario en el cual podríamos ser incluyentes con los diferentes contenidos que tenemos en nuestras bibliotecas. Desde el inicio del proyecto se decidieron unos ejes, en este caso participación ciudadana. Que conozca y lleve a otro escenario estos contenidos que les permitan ser más críticos y tomar decisiones en una sociedad como la nuestra, donde un usuario en este caso puede encontrar información de cómo denunciar, cómo realizar trámites, cómo poder postularse a diferentes convocatorias o oportunidades que hayan en la ciudad o a nivel internacional. La agenda. La parte cultural, educativa, en la cual cada uno de los ciudadanos se pueda integrar, pueden encontrar información acerca de la agenda cultural de la ciudad de Medellín. Aquí la información está organizada por unas categorías de acuerdo a los gustos de los diferentes usuarios. Y el tema de turismo. La información en la cual no solamente las personas oriundas de la ciudad puedan conocer la misma dinámica de la ciudad, sino también los diferentes turistas puedan integrarse a estas mismas actividades. En este portal además podemos encontrar el catálogo de las bibliotecas donde los usuarios pueden enlazarse directamente con toda la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia y de esta manera adquirir los diferentes materiales que hay en nuestras bibliotecas. Los aportes que tienen pues en la arquitectura de la información en cuanto a la accesibilidad de la información y la usabilidad de la información. Entonces casi que son en las dos partes el trabajo es un trabajo colaborativo. ¡Gracias!